Ya está conectado, Mauri Dayup nuevamente. ¡Bravo! ¡Ay, no! Y la energía, la energía. ¡Con la emoción! ¡Con la energía! ¡Con la energía! ¡Ahí está, chicos! ¿Qué sabe? Tenían razón, chicos, lo que decían, ¿eh? Que ese verde y todo, no sé qué está pasando. ¡Bravo! Te puse nervioso, Mauri, decílo. Explotó, explotó mi tripo de chicos. Saltó todo. Bueno, provoco esas cosas. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo están todos ahí? Hola, Mauri. Qué lindo volver a charlar con vos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muy contento de volver. A menos de 24 horas de volver a hacer mi función ahí en el Teatro Mendoza, en ese teatro tan precioso, con esta obra tan extraordinaria que es El Equilibrista, que venimos haciendo a lo largo de todo el país, después de una gira también por afuera. Nada, con mucha alegría. Me gusta mucho hacerlo y me gusta mucho lo que producen la gente. Y es que además, bueno, fue mucha gente a verte la última vez que estuviste acá, pero mucha gente se quedó afuera. Así es que es una gran posibilidad para que este fin de semana podamos ir los que no pudimos en ese momento, en definitiva. Contanos de qué va El Equilibrista. Mira, El Equilibrista es la historia de mi familia, de alguna manera, pero como está hecha, lo que hace es hacer imaginar la familia de cada uno de nosotros. Es una historia muy potente que yo viví hace muchos años en Italia. Había ido a filmar una película, Yugoslavia, y me dieron dos días libres porque estaba lloviendo y yo tenía que filmar exteriores. Y yo decidí ir al pueblo donde nació mi mamá y mi abuela. Mi abuela me había dicho que no había familiares, que no quedaba nadie. Pero cuando llegué al pueblo y empecé a golpear puerta por puerta, me encontré con una sorpresa enorme que cambió mi vida y la de mi familia. Es evidente por las 600 funciones que llevo, por los premios que hemos recibido, que esta historia refleja la vida de mucha gente. Todas las noches cuando yo termino la función y espero en el hall, porque estrené este espectáculo con una promoción que decía que si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Cuando me quedo ahí para cristalizar esto con la encargada de boletería y todo, escucho historias increíbles de la gente. No solo italianos, de cualquier nacionalidad, cualquier hijo de inmigrante entiende que en el corazón del equilibrista hay una parte de su propia vida. Qué hermoso, qué bonito todo lo que decís, cómo lo relatás y bueno, todavía vas bien porque llegás al hall y no has devuelto entrada. Creo que yo no una vez conté. Solo una sola vez, que nos contó la última vez, ¿no? Sí, sí, sí. Conté esa anécdota, qué hermoso. Ah, bueno, estábamos en una entrevista y como muchas veces pasa, los oyentes se comunican y se comunicó una señora y me dijo que su marido estaba sin trabajo, pero que llevaban varias semanas juntando el dinero para poder ver el equilibrista, por todo lo que habían escuchado. Y el esfuerzo que transmitió ella me hizo pensar que era una buena oportunidad para devolver las primeras dos entradas. O sea, llevábamos casi 500 funciones en ese momento, estábamos en el Maipo. Así que yo le dije al aire que las dos entradas que había logrado comprar después de tantas semanas, el dinero se lo íbamos a devolver en un sobre y la producción de la radio escuchó la propuesta y entonces le regaló un voucher para ir a cenar. Así que esa noche vieron el equilibrista gratis, se llevaron el dinero que habían gastado para poder ahorrarlo y gastarlo en otras cosas. Y además se fueron a cenar para charlar de lo que habían vivido. Fue un encuentro precioso, al final nos encontramos ahí en el hall, mucha gente sabía lo que estábamos haciendo y fue muy emocionante. Esas cosas lindas que tiene el teatro y que suceden a posteriori de que uno haga el espectáculo. Qué lindo. Mauri, daba la cifra recién casi 600 funciones, ¿no? Un número espectacular. ¿Cómo ha sido ese crecimiento, digo, de la primera a la que vas a vivir en algunas horas nada más? ¿En qué crees que cambió? ¿En qué evolucionó? Porque si bien más o menos obviamente es lo mismo, creo que va teniendo algunas cositas que van perfeccionándose, ¿no? Y se han ido sumando cosas. Yo siempre digo que uno sabe de qué va el espectáculo que está haciendo después que hace 30, 40, 50 funciones. Ahí es como que uno con el público va terminando de amalgamar lo que quiso decir porque el público te va enseñando o señalando qué quiere decir cada una de las situaciones que uno planteó, ¿no? Y después de eso que pasó, que se fue como afinando todo el espectáculo, yo festejé 100 funciones en el Teatro Nacional y ahí le agregamos para el festejo un trabajo que le sumamos a la escenografía, unos dibujos que hizo Milo Lockett, que se proyectan por mapping. Y en ese espectáculo, en ese teatro, digo, había una rampa, hicimos un ingreso distinto, entonces fuimos sumando esas pequeñas cosas que hemos ido encontrando en los teatros. En Madrid, por ejemplo, un mago me esperó a la salida y me sugirió que un efecto que yo tenía, que tenía una posibilidad mejor y me mandó dos meses después el efecto comprado y adaptado para la obra y lo utilizo. O sea, hemos ido agregando sutilezas que han hecho que el espectáculo se convierta en lo que es y que es una sorpresa tras otra. Es un espectáculo muy lúdico que cada dos minutos te sorprende por algo, por algo escenográfico, por algo visual, por algo textual. Yo soy arriba del escenario maquinista, vestidor, los cambios de vestuario se hacen a la vista del público con pequeños trucos. Muevo la escenografía, toco instrumentos, hago equilibrio sobre la cinta, manejo más de 30 objetos. O sea, es un espectáculo que nos lleva esencialmente a la niñez, a esa posibilidad que teníamos cuando éramos chicos, que con ver una partecita nos inspiraba a completar el todo con nuestra imaginación. Eso es lo que ocurre. Por eso mi historia, la historia de mi familia, la que me sorprendió a mí y a mis familiares, es la que sorprende al público, pero porque lo hace pensar en la propia familia, en sus propios tíos, sus abuelos, sus padres, sus hijos. Tal cual. Catita, querías hacer la verdad. Bueno, en realidad preguntarte, Mauricio, ¿qué es lo que más te sorprende en el público? Porque recién decías, estuviste por toda la Argentina, pero también afuera. ¿Y qué es eso que más te llama la atención? ¿La sorpresa? ¿La emoción? ¿Hay algo de risa? ¿Qué es lo que más transmite la obra? El espectáculo es muy divertido y al mismo tiempo fuertemente conmovedor. Los espectadores me dicen que el espectáculo los va llevando como al precipicio, con la risa, la carcajada, pero cuando llegan al precipicio, viene la emoción que se retiene y vuelve otra vez a la risa, la risa, la emoción, hasta que llega un momento que la emoción es tan grande que ya el precipicio se termina cayendo, y la conmoción se termina produciendo, pero a través de la risa, que eso es lo extraño que tiene el equilibrista, y que yo no puedo saber cómo es que se logró, porque uno se ríe en las comedias y se emocionan los dramas, pero en el equilibrista es las dos cosas juntas y todo el tiempo. A mí me sorprende mucho cuando salgo y la gente me agradece el espectáculo. No solo me dicen gracias, sino que necesitan darme un abrazo, necesitan tocarme. No hacen a propósito, o sea, busca la excusa, Mauricio, por favor. No, no, le surgen frases increíbles a la gente, yo las empecé a notar en un momento. Hace poco una señora me dijo, si yo volviera a ser niña, usted sería mi capitán piluso, por ejemplo. Es un comentario dificilísimo de imaginar. Otra señora me dijo, hace años que no salgo con el alma tan pipona del teatro. ¡Ay, por favor! No, no es una cosa común, ¿no? Pasan cosas que son increíbles. Hermoso. Es muy conmovedor lo que pasa. Es muy lindo para mí, además, porque como la historia es real, la historia es personal. Tuya. Yo la transito todas las noches y me voy reencontrando también con mis familiares. Voy reconociendo el momento en que me dijeron en Italia que la hermana de mi abuela, que mi abuela no sabía que existía, o al menos me había dicho que no había nadie, me pidió por favor que le entregara unos regalos a cambio de que ella hablara por teléfono. Y mi abuela, en la piecita donde vivía, me dijo esperame acá y se fue y volvió a los 15 minutos vestida y peinada como para encontrarse personalmente con la hermana. Y yo me apuré a discar el teléfono. En ese momento se discaba con el teléfono circular. Y cuando me atendieron le pasé rápido y mi abuela temblando me dijo, ¿qué le digo? Y cuando tomó el teléfono se animó y dijo hola dos veces, pero con la voz de cuando tenía 19 años, la última vez que la había visto a su hermana. Yo decía, no es mi abuela, es una nena, es una chica. Y se estaban reencontrando como hacía 55 años. Mi abuela enseguida pasó el teléfono y me dijo, no hablan. Digo, yo ya hablé, ellos no hablan, así que yo ya estoy. Le digo, no abuela, ¿cómo no van a hablar hace años que están esperando encontrarte? Y le pedí el teléfono y me puse el teléfono en el oído para ver qué es lo que pasaba, por qué ella decía que no hablaban. Y claro, no es que no hablaban, lloraba la abuela. Ay, mi amor. No podían hablar. Al escucharla después de tantos años. Y todo eso movilizó a mi mamá, que se había venido de cinco años con ella, sin conocer a su papá. Y llevaba muchos años sin ir a su lugar de origen. Pasaron 60 años para que mi mamá vuelva y reconozca la casa donde había nacido. No, tremendo. Sus primos, sus hermanos, sus tíos. Y se viniera absolutamente cambiada, ¿no? Una historia súper fuerte, emocionante, emotiva de alguna manera u otra, como vos lo decías. Te vas a sentir identificado. Y hacemos la invitación, Mauri, si te parece, para este fin de semana en el bonito Teatro Mendoza. Así voy a estar sábado y domingo. Los espero con la consigna de siempre. Estoy seguro que se van a divertir, se van a emocionar, se van a querer quedar a saludarme y a devolverme esto que les digo. Que no es un espectáculo que pasa de largo, es un espectáculo que queda profundamente arraigado en el corazón y en el alma de cada uno. Si no es así, voy a llevar los billetes y los voy a tener en el bolsillo para los que quieran que les devuelva el dinero. Pero custodiado, digamos todo, chicos, por las dudas, custodiado. Mauri, gracias por esta buena onda. Este fin de semana te vamos a ir a ver como muchísimos mendocinos. Gracias por este ratito de charla. Un placer. Gracias a ustedes. Besote.